Hola, quiero gritar, necesito gritar Soy como una roca, palabras y me tocan Y alentro de volver, de pronto estallar No quiero estar tranquilo Es mi situación, una solación Soy como un lamento, lamento, boliviano Que el día de mi son, que no va a terminar Te amaré a ese año Y hoy estoy aquí En mi corazón Y mi corazón Siempre gritarás Y te adoré A reflejarte No te peines en la cama Que los tiempos se van a atrasar No te peines en la cama Que los tiempos se van a atrasar Y yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré, y yo te amaré, por siempre, pero no te pases a llamar, que los viejas que se van a rezar. Yo soy aquí, como mucho y loco, y mi corazón quita, siempre, siempre me guiará. Yo te amo, yo te amo, y yo te amo, y yo te amo, y yo te amo. Gracias por ver el video.